Muy buenas Peña, aquí están los regalitos de mi cumpleaños. Esto ya se lo pedí a los reyes del año pasado, pero se ve que estaban agotadas las existencias y no pudo ser. Pero no me cumple, empezaremos por este, algunos ya sabréis de lo que se trata, kit de cocina para el monte, no tenía ninguno y ya tenía ganas. A ver si luego soy capaz de meterlo todo, porque ahora cabe todo, pero loco, no sé qué pasa que no cabe nada. Bueno, tapa, sornillo, compro la bombona, tesoro vi a duende, me gustó mucho, por el precio que tiene. Y justo vi que venía con el kit este, y dije, date, para mí. Muy chulo. Chiquitín, cabe en cualquier lado, no pesa. La verdad que muy bien. Una cuchara de madera, para así no rayar ni la olla ni la sartén, con su esponjita para limpiarla. Esto es que tengo que mirar muy bien, bien, que es, porque no sepa que sirve todavía. Voy a pedirlo pim pam. Tenemos un eslabón. Con un firesteel también. También. Chiquitín. Bueno, pues bien, ya tenemos otro. Aquí lleva un juego de cubiertos. Cuchara. Cuchillo. Y tenedor. Y luego lleva otra. No entiendo por qué. Otra cuchara con. Contenedor. Y bueno. Lo que es la olla. Es que no pesa nada. Y la sartén. Me sorprende el peso, es que no pesa nada. Tengo ganas de probarlo ya. A ver si... A ver si... Queda con la peña y... Lo puedo estrenar, que tengo ganas. Bueno, dejo por aquí y ya os enseño el otro. Lo voy a ordenar, ¿eh? Para que pueda hacer todo. Vale. Caja estanca. Este fue el regalo sorpresa de mi mujer. Bueno, un kit de supervivencia. Manta térmica. Manta térmica. Sierra de cable. Un pedazo de ferrociero. A ver si... Grande. Muy grande. Que viene también... Con abre lata. Ahí abre botellas. Una navaja. Una navaja. Bueno, así que viene bien. Bueno, y viene un poquito afilada, ¿eh? Está bien. Pues será... La materia debería decir paracord. Pues hasta que no lo usas no lo sabes. Pero bueno. Viene con su brújula. También ferrociero. Silbato. A ver. Pita. Y al rascador. Al ferrociero. Tengo una pulsera de estas por ahí. Silbato. Silbato. Una pequeña linternita. Mira los mapas y todo eso. Silbato. 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 Se pita más que el otro. Un eslabón. Esta piensa menos que el otro. Y ya te pone... No para escalar. Ostras. Perdonad. Logote esto. Una linterna. Tengo que ponerle pila. Todavía. Ya te digo. Esto llegó... Lo abrí y todavía no... No le he puesto la pila. Aparte esto lo recubicaré en otros sitios. Un balón táctico. Ya tenía ganas también de tener uno. Siempre van bien. Una brújula. Esta brújula es guapísima. De la vida del compañero hermano Mariano Antón. Es guapísima esta brújula. Muy guapa. Y por último... Bueno, aquí está la pegatina para ponerle fuera. Que no creo que se la ponga. La típica tarjetita esta... Multiusos. Esta es más chiquitina normalmente de lo que... De las que venden por ahí los chinorres. Está bien. Mira. Nunca se sabe... Lo que puedes necesitar en algún momento dado. Y nada. Chicos. Hasta aquí mis regalos de cumple. Espero que os haya gustado. Y... Si os gusta pues... Dejad un like y... Me dejáis algún comentario. Y si no os gusta pues le dejáis a dislike. Pues nada chicos. Venga Peña. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.